Es Frellita y es un cover de Juanones ¿Quién es Juan? ¡Hay más Ramones que tú! Espérate, va Juanones primero Es Friar y va Juanones Y después empieza en los directions Gracias el entrenador procamos, nuevos signos con las grabadas Cercamos, nuevos signos con los llans Es Friar y va Juanradas Es Friar y va Juan thinking ¡Solvete! 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 ¡Solvete!